El 30 de agosto a las 18.30 nos vamos a concentrar frente al CALEN, el Centro de Altos Estudios Nacionales, que queda en Boulevard Artigas, 1488, esquina Palmar, justamente en el marco de esa conmemoración del Día Internacional del Detenido Desaparecido. Figura que lamentablemente para Uruguay sigue siendo un tema, una asignatura pendiente, que por eso este año nos convoca con más fuerza para que, bueno, denunciar, porque además hay que explicar esto, mucha gente se preguntará por qué ahí, qué significa, ¿verdad? Bueno, hay que explicar a la opinión pública que ahora lo que es una institución militar simplemente donde se hacen reuniones y altos eventos, ni más ni menos en periodos de la dictadura, en el periodo nefasto, allí operó, funcionó un centro clandestino de detención, secuestro, tortura y lamentablemente la mayoría de los casos, porque son muy pocos los sobrevivientes, la detención, perdón, la desaparición forzada de nuestros compañeros. Varios uruguayos, y no uruguayos solamente, recordemos el caso más emblemático, María Claudia García de Gelman, la mamá de Macarena, fue traída desde Argentina, así como otros compañeros uruguayos, y luego lamentablemente su destino final todavía seguimos sin saberlo. Bueno, indudablemente nosotros estamos en el plan de recuperación de memoria, donde nosotros todos y todas convocamos a esta marcha para poder tener en el Cálem un centro de memoria y recuerdo de todo lo que sucedió en este periodo nefasto, ¿verdad? Como bien decía Lourdes, ahí en este centro de tortura, fue donde vinieron los dos vuelos de Argentina, de buenos clandestinos, y por eso es que como todo elemento internacional lo que queremos es tener el recuerdo en el edificio del Cálem, ¿verdad? Gracias.